Y puro impacto Un día de pronto yo le dije a mi familia Me voy pa'l norte para poder progresar En un brinquito me crucé pa'l otro lado Fui sentenciado con el fierro de ilegal Vienen razón quienes hoy quieren deportarme Que no estoy corto y conteste aquí es my house Por eso un delincuente quiero confesarme Que por dos pueblos se partió mi corazón Si mis amigos, al igual que muchos de ustedes Yo también estoy acá Deje mi patria querida, deje amigos, deje familia Muchas veces he llorado porque los quiero abrazar Por eso te digo paisano, hay que echarle fregadaso Para pronto regresar Llegué a estas tierras, juro no busqué fortuna Solo un trabajo que me diera pa' comer Deje familia, pueblo y viejitos tan lindos Mas se los juro que un buen día regresaré Si me deportan, ya ni modo que más da También conozco como es que se vive allá Me críe en el campo comiendo tacos con sal Y de mi tierra yo nunca he de renegar Y en estas tierras yo me siento americano Tengo aprendidas tres palabras en inglés Mas en mi tierra yo me siento mexicano Por eso amando esas dos tierras viviré Por eso amando esas dos tierras viviré Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Gracias.